Bueno, seguimos con este fantástico auto, el Siam Ditella 1500. Bueno, ya mostramos un poquito el motor, hablamos un poquito de lo que es el origen del auto, ¿no? Tiene sus orígenes en el Morris Magnet inglés, y acá, bueno, lo retocaron y lo nacionalizaron, digamos, lo hicieron Siam Ditella 1500. Y bueno, ¿cuánto hace que lo tenés, Ricardo? Y ya hace más de 10 años. Ah, de 10 años. Mirá lo que es el baúl. Está igual, está claro, pero mirá lo que es. Voy a hacer una mudanza acá dentro. Claro, el baúl tal cual, y se ve que estuviste trayendo bolsa de cemento y todo. Sí, mirá, este, eso viene con la bomba de nasta. Esto es lo que vos lo ponés en marcha y activa la bomba de nasta. Claro, esto es una reforma igual. Sí, pero viene, eso viene con una bomba. ¿Qué es esto? Una revista de la época del auto, mirá. Sí, sí. ¡Epectacular! Mirá, miren lo que son las calaveras estas, los marcos de óptica, ¿no? El laburo para hacer una óptica, ¿no? Mirá, este es acá, con el traje de la llave para mostrarte cómo es el tema del tanque de nasta. ¡Espectacular! En un borde de la tapa al baúl, ese pequeño triangulito ahí, en la cerradura original con la tapita y todo. ¡Qué espectáculo! Vamos a mirarlo adentro un poquito. La radio del auto, este es el tablero original, todo así convenida, con la S de Cyan, la bocina. Claro. Con el, ¿cómo es? Esto no sé si alguno lo tiene en cuenta, pero tiene los relojes, los relojes estos que tienen el borde metálico, son Schmitz. Los relojes Schmitz son conocidos porque son los relojes, ¿no? Instrumental de aguja, los que utiliza el Mini Cooper. Ahí se ve, ¿ve? Schmitz. Ese es el velocímetro. Lo que se usan, lo que usaban los Mini Coopers y los Shower, ¿no? Los Shower ingleses que corrían en Lehmann's. Impresionante. Fíjense. Tiene la radio original. La radio original con botonera, la marca Autobox. Tiene la entrada de aire, que es esta. Que abre, esto abre una compuerta, ¿no? Claro, sí. Claro. Fíjense el detalle. El cenicero, bueno, arriba del tablero. No, acá, acá. La guantera, que son originales. Es imposible no querer estos autos, es imposible que no te gusten estos autos. Miren lo que son los detalles, acá lo que es la selectora de cambio al volante en madera con este borde metálico. Sí, es original, igual que las luces de giro. Y tiene el, ¿cómo es? Traba volante. Traba volante. Original también. Qué espectáculo. Había visto varios de estos. De hecho, mi tío tenía una argenta, la versión, la camioneta, de Siam. Y que creo que fue el primer vehículo que tuvo él. Pero nunca vi uno en estado tan original como este. Nunca vi uno. Y los detalles son tremendos, ¿no? Ahí se puede ver, bueno, el instrumental escrito en inglés, ya que, bueno, se sabe que era un auto de origen inglés, que acá lo nacionalizaron. El espejo, noche-día. Ahí tiene, se ve que las luces del techo, ¿no? Nada, un espectáculo. No tiene desperdicio este auto. Bueno, la verdad que lo único que nos queda es agradecerle a Ricardo por habernos mostrado esta unidad. Y bueno, fíjense, a ver un detalle si se llega a ver lo que son los plásticos, las micas estas de las ópticas, marca Lucas. Ahí se, bueno, made in England, ¿no? Y no sé si se puede ver. Hoy encuentro un detalle que te puedo dar más de segundo. Es que acá en la parte delantera, como los viejos autos lo forté y todo eso, yo ahora no lo tengo con la batería el auto. Sí. Pero se le pone, tengo la llave de arranque de acá, cuando el auto ponele, te quedás sin batería o lo que sea, le ponés la llave acá, le das media vuelta y el auto queda regulando. Miren, en este orificio que tiene el paragolpes, el parachoque delantero, tiene para ponerle la llave. Sí, es como una llave cruz. Sí, una biela manivela, ¿no? Sí, vos le das media vuelta y quedás regulando. Qué va. No se puede creer. Espectacular. Con eso me he ganado varias apuestas, decirle que le doy media manija y arrancaba el auto. Arrancaba, efectivamente arrancaba el auto. Tremendo. Bueno, amigos, esta es una, podríamos llamar un Fierros de la Calle edición de lujo. Impresionante unidad, impresionante. Y bueno, agradecerle al dueño que muy amablemente nos permitió filmar esta unidad. Muchas gracias y bueno, amigos, hasta la próxima.